El movimiento del personal de la oficina del fiscal especial Ken Starr saliendo de la Casa Blanca marcó un momento histórico. Tras más de cuatro horas de responder preguntas, Bill Clinton se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en rendir testimonio al ser el blanco de la investigación de un gran jurado. Él testificó verazmente. Esperamos que el testimonio del presidente cierre finalmente la investigación de más de cuatro años y 40 millones de dólares del fiscal especial, que ha culminado en una investigación a la vida privada del presidente. Ahora el presidente Bill Clinton se prepara para dar la cara frente a los estadounidenses y decirles mediante un mensaje televisivo lo que declaró, según fuentes, frente al fiscal especial y jurado investigador, que a pesar de haberlo negado anteriormente bajo juramento y públicamente, sí sostuvo relaciones impropias con la ex pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Este es el momento más crucial en la presidencia de Bill Clinton. Él exitosamente ha logrado salir con respuestas equívocas, con terminología legal, pero esa táctica se agotó y no sirve en estas circunstancias. Circunstancias que han llevado a este momento que tendrá implicaciones tanto legales como políticas. Porque él es el presidente y porque un juicio político es el primer paso antes de poder llegar a cualquier acusación penal, estamos en un punto en lo que lo político y lo legal convergieron. Mientras en lo legal el fiscal especial, Ken Starr, estará reuniendo las piezas de su investigación, en lo político el Congreso estará esperando el informe. Según fuentes, hay decepción entre algunos miembros de las filas demócratas y entre funcionarios de la Casa Blanca por los siete meses que han transcurrido antes de que el presidente diera a este paso contar su historia. Si él es directo y no se refugia en legalismos, ambigüedades y va de forma directa a la nación y les dice lo que ha pasado y toma responsabilidad por ello y se disculpa, creo que sobrevivirá. Mientras tanto, fuentes cercanas al mandatario estadounidense dijeron a CNN que el momento más difícil no fue durante el testimonio, sino antes de este, cuando Clinton se enfrentó a su esposa e hija para detallarle su relación con Monica Lewinsky. Cuando Monica Lewinsky llegó a la corte el jueves por la mañana, la atención del mundo estaba concentrada en el escándalo sexual y el drama político de Washington. Pero todo cambió. La atención del mundo se fijó en otra dirección con el inesperado anuncio del presidente de que había ordenado un ataque contra sospechados terroristas en Sudán y Afganistán. Mientras las fuerzas militares lanzaban su ataque, Monica Lewinsky rendía testimonio en la investigación del presidente. La señorita Lewinsky apareció ante el jurado por segunda vez y esperamos que este testimonio concluya sus comparecencias ante ellos. Ella continuará cooperando con el fiscal, pero espera ahora comenzar a reconstruir su vida. Gracias. Pero la vida de Bill Clinton no está a punto de regresar a la normalidad. Se cree que el fiscal Ken Starr quiere comparar el testimonio del presidente con el de Lewinsky. Fuentes dicen que el fiscal quiere saber si el presidente intentó recobrar los regalos que él le dio a Lewinsky para deshacerse de pruebas de su relación. Starr también quiere obtener más detalles de la relación sexual entre Lewinsky y el presidente para ver si Clinton mintió cuando dijo que los actos sexuales que realizaron no entran dentro de la categoría de relaciones sexuales, según la definición que se le había entregado durante su testimonio en el caso de Paula Jones. Y el caso de Bill Clinton y Monica Lewinsky seguirá en la mira del fiscal Ken Starr y de su jurado investigador, aun si la atención del mundo se enfoca en el ámbito militar. Frida Gitti, CNN, Washington. Aplausos. Un saludo.